La vida me ha enseñado que todo cambia siempre Nada es suficiente, perdí mis lentes viejos Donde no veía la muerte, se fue toda mi suerte Siento que corro, no sé la meta, tantos respiros no me doy cuenta Pero mi alma sigue creyendo que mi vida tiene un porqué Me voy de viaje para estar bien, sin límite Le digo hola al sol de pie Me voy de viaje, me voy de viaje, me voy de viaje Entendí que todo lo que me pasa no es casualidad Si me tropiezo me vuelvo a levantar Yo soy suficiente, todo está en mi mente No es cuestión de suerte, todo está dentro de mí Siento que corro, no sé la meta, tantos respiros no me doy cuenta Pero mi alma sigue creyendo Que mi vida tiene un porqué Me voy de viaje para estar bien Sin límite Le digo hola al sol de pie Me voy de viaje, me voy de viaje Me voy de viaje Me voy de viaje Me voy de viaje Hoy me voy de viaje, ya adentro Con mi niño me reencuentro Y lo traigo aquí a vivir Le doy abrazos que no pudo recibir Hoy me voy de viaje, ya adentro Con mi niño me reencuentro Con mi niño me reencuentro Y lo traigo aquí a vivir Y sé que mi vida tiene Un porqué Me voy de viaje a pasarla bien Sin límite Le digo hola al sol de pie Me voy de viaje Me voy de viaje Me voy de viaje Me voy de viaje